Muy buenas gente, soy Prodigy y bienvenidos a un nuevo video. Tenemos buenas y malas noticias sobre el nuevo contenido que llegará esta semana al juego. Y comencemos con la mala noticia ya que Activision ha confirmado que la katana no llegará de manera gratuita. Y es que aquí lo que pasó fue que hubo un error por parte de los moderadores al decir que la conseguiríamos gratis. Y es que si recordamos lo que dijeron que fue que habría varias katanas en esta temporada de las que algunas se conseguirían pagando y otras de manera gratuita. Tal cual dijeron que sería gratis, cuando lo que en realidad ellos quisieron decir es que más bien la podremos usar de manera gratuita en el nuevo modo de espadas y piedras que llega esta semana. Pero desde luego no nos la vamos a poder quedar. Solo la podrás probar y si te llega a gustar la podrás comprar ya sea por medio de cajas o ruletas. Solamente te diré una cosa. Vas y chingas a tu madre. Y también nos dicen que hablarán con su equipo para ver si hay alguna manera de traer una katana gratis en algún momento al juego. Aunque no sabemos si será en esta temporada o llegará hasta más adelante en alguna otra temporada. Ya no hijo, no te creo. Y ahora sí pasemos a las buenas noticias sobre lo que llegará esta semana comenzando por la Renetti que por fin la tendremos por medio de misiones. Es una pistola de ráfagas que ha estado presente en diferentes entregas de Call of Duty y que pinta que será una muy buena arma. Y desde luego la tendremos también en su versión legendaria con la ruleta de Maze legendario. Y debo decir que el arma se ve muy perrona con esa calavera con ojos de fuego que tiene en la parte de atrás. Aparte de eso, el día de hoy recibimos una pequeña actualización que fue tan pequeña que algunos no se habrán dado cuenta de ella. Ya que fue muy rápida y en esta actualización al parecer solo se hizo un cambio que fue a la mira de la Type 25 del pase de batalla. Que ahora es más pequeña y con un color dorado en la mira del cañón. Y sí que me gusta más así y ahora se mira más como un arma de pase. Pero digan ustedes si les gusta este cambio que hubo o prefieren la mira que teníamos antes. También tenemos más información sobre la beta para la temporada 4 en la que han aparecido otros cambios. Como que ahora con la clase de payaso que en lugar de zombies tendremos perros. Al equipártela cuando salga la cinemática inicial, el perro saldrá con nosotros también en esa cinemática. Otro cambio es que ahora tendríamos la opción de buscar un personaje por su nombre. Una función muy útil para quienes tienen demasiados personajes. Y sobre la nueva arma Holger 26 tenemos una mejor vista de su apariencia en el juego con algunos accesorios. Y nos vemos que algo curioso es que esta arma tendrá el láser en la parte de arriba en lugar de a un lado a como estamos acostumbrados. ¿No te parece eso curioso? Y gracias a Doc Beanie podemos ver como se verá en partida. Desafortunadamente al ser una beta hay cosas que aún no están terminadas como el sonido del arma que aún no se puede escuchar. Sin más que decir me despido. No sin antes de recordarte de suscribirte y activar la campanita para no perderte de ningún video que se suba al canal. Un like siempre se agradece y nos vemos en el siguiente video.